¿Cuáles son los nuevos tratamientos para rejuvenecer la piel del rostro? Con nosotros se encuentra la doctora Evelyn Cintrón para hablarnos sobre este tema. Gracias por estar con nosotros, Evelyn. Estoy muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, el tema de hoy es muy interesante porque vamos a estar hablando de un tratamiento y un procedimiento que es nuevo, que a las personas les llama mucho la atención y son los hilos tensores. Háblame, doctora, sobre este nuevo procedimiento. Pues mira, los hilos tensores han cogido mucho auge, no son algo nuevo, se hacen hace mucho tiempo y es porque son un lifting, ¿verdad? Para las personas que han pasado ya por un proceso de envejecimiento de la piel que no es quirúrgico, por lo tanto es mínimamente invasivo y las personas se pueden recuperar rápidamente. Realmente, para que conozcan, ¿verdad?, cómo va el envejecimiento de la piel, ya como a los 30 años empezamos a notarnos en los espejos de que los surcos, esta área, por aquí, por el canal donde pasa la lágrima, se empieza a desinflar un poco y vamos a donde nuestras amigas nos dicen, ay, yo siento como que la cara se me está desinflando. Pues ese es el primer proceso. La piel va perdiendo la grasa del hueso malar, va perdiendo la capacidad, ¿verdad?, de mantener la grasita que nos veíamos jóvenes antes y ahora empieza a desinflar. Luego, seis años luego, vemos que ya hay un colgamiento de la piel y esa piel, eso se llama flacidez. Y entonces, ahí es que muchas personas llegan a la clínica y me dicen, yo quiero ponerme esos hilos tensores. Pero antes de empezar por ese hilo tensor, tenemos que reconocer que hay que hacer una evaluación médica. Hay que ver si realmente es candidata o no es candidata. Y es un proceso, ¿verdad?, que lleva una evaluación primero y determinar cómo está la calidad de la piel de esa persona. En base a la calidad de la piel, por ejemplo, si la persona tiene una piel que está bien flácida y que realmente está entre esos 40 a 50 años comenzando a deteriorar, ¿verdad?, a caer. Entonces, ahí podemos recomendar al paciente mejorar, por ejemplo, la calidad de la piel con lo que es plasmático en plaquetas o sencillamente un botox, porque muchas veces el botox mejora también, ¿verdad?, la caída de la piel. Es importante que luego de esa evaluación médica, ¿verdad?, que muchas veces vamos a donde el médico le decimos, yo siento que la cara se me cayó. Entonces, no es rápidamente ponerte un hilo, es ver primero cómo está la calidad de esa piel. Si esa piel necesita ser nutrida, ya sea por un facial, y hay máquinas que son como la hidrafacial que te hidrata y te ayuda a manejar la calidad de la piel antes de tú tensarla con un hilo. Tú puedes hacer botox, puedes hacer los fillers. Los fillers es para primero, ¿verdad?, poner la, ¿cómo se dice?, la grasita que perdiste con la edad, ya después que están los fillers, entonces, ¿en qué entramos?, a comenzar con hilos que son para tensión. Y luego, el último paso serían hilos de tracción, que ya esos son, ¿verdad?, para levantar totalmente. ¿Cuáles son los beneficios, doctora, de este procedimiento? A diferencia de ponerte ácido hialurónico, que sería un filler, ¿verdad?, que está ahí pero no regenera el colágeno. Cuando tú pones ese hilo, que se ha utilizado para muchas cirugías cardiotoráxicas, es un hilo que se hace biodegradable, por lo tanto, se desintegra con el tiempo, ese cuerpo extraño, el cuerpo lo que va a hacer es que va a empezar a desarrollar colágeno y elastina, y va a hacer que tu piel vaya tensando de una forma sutil sin cambiar tu forma de la cara. Ya una vez que entonces tú ves ese beneficio de la neocolagenización, que es colágeno nuevo, entonces vas a ver si necesitas entonces levantamiento con hilos. Ya hay hilos de tracción que son de PDO, que eso es una polidoxanona, que es el hilo que se utiliza, que se desintegra para levantar, y hay unos que vienen con unas piculitas que agarran debajo de la piel, y al levantar hacen de una forma moderada y sutil, ¿verdad?, esto no es un levantamiento, no es una cirugía plástica, pero para que el paciente vuelva a regresar como 15 a 20 años atrás, en términos, ¿verdad?, del look que uno normalmente espera, pues, verse siempre joven, con una piel joven. Importante mencionar que no se requiere de una intervención de cirugía, que a muchas personas se le huyen a eso. ¿Cuánto dura este tipo de procedimiento o tratamiento en la piel, doctora? Pues, el procedimiento en la oficina se le pone anestesia al paciente, son 30 minutos de anestesia, y luego toma entre 30 a 45 minutos, los que son hilos que son para regenerar el colágeno. Los hilos de tracción, toman un poquito más de tiempo, pueden tomar de 45 minutos a una hora, y estos hilos, lo interesante es que una vez estás arriba, ya tú tienes el look, tienes el efecto, pero entonces, cuando llegas a los 6 meses, es que estás en tu pic, porque ya desarrollaste todo el colágeno, y pueden durar hasta 2 años. O sea, que puede durar bastante, y lo interesante es que no requiere de una cirugía como tal, y que, como te digo, muchas personas tienden a huirle a ese tipo de procedimiento. ¿Quiénes pueden ponerse este tipo de tratamiento, doctora? Porque hay pacientes que entiendo que si son o tienen alguna condición, sería un poquito más delicado. Pues, mira, es importante evaluar el tipo de piel, ¿verdad? Porque si es una piel muy fina, muy blanca, normalmente un hilo pudiera notarse, y no queremos eso. Y las mujeres también, porque ahora, si tú miras las caras de las mujeres de Hollywood, casi todas. Que muchas mujeres están utilizándolo. Sí, muchas mujeres están utilizándolo, porque, pues, es el look de las mujeres de Hollywood, ¿verdad? Lo que mencioné es que, como J.Lo, que tiene una, ¿verdad?, una cara bien faraónica, que se, ¿verdad?, se ha acentuado con sus feelers y sus hilos tensores. Sus polos, las caras cuadradas. Se busca mucho en Hollywood. Claro. Sí. Aparte de los hilos, la persona que quiere este procedimiento y se lo haga, ¿pueden inyectarse Botox? ¿Pueden inyectarse otro tipo de tratamiento? Sí, definitivamente, cuando se hace la terapia combinada, el resultado es mejor. Hay que valorar el paciente, ¿verdad?, la primera tercio de la cara, el segundo tercio y el tercer tercio. Mucha gente me dice, yo vengo porque esto que está aquí no me gusta, y no necesariamente esto es lo que está, el problema. El problema está aquí, que todo el volumen de aquí se le fue para abajo y le está empujando esa área. Entonces, tenemos que ver, ¿verdad?, las tres áreas. Pues, aquí quizás necesita Botox, pero aquí quizás necesita levantar los pómulos, y entonces ya acá, pues, hilos de tracción. O sea, que se combinen las terapias y el resultado es divino. Perfecto, doctora. ¿A qué número se pueden comunicar para alguna información, alguna consulta que necesiten, y efectivamente para que los pacientes también puedan consultarte y hacerse ese procedimiento? Las clínicas Belladona Medical Wellness. Estamos en Bayamón, el teléfono es el 200-5685, y en la clínica de Vega Baja de Belladona Medical Wellness nuevamente, 533-7520. Y hay más información, tenemos mucho material, mucho before and after en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, y hay videítos también de YouTube en Belladona Medical. Bueno, pues, muchas gracias. Esperando más adelante hablar un poco también sobre los labios, que muchas personas están in con esto, y me encantaría en algún momento poder hablar sobre este procedimiento, que yo sé que tanto las féminas como los caballeros se lo están haciendo. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y llegamos al final de este programa exhortándoles a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Y recuerden, acá entrenos todos los domingos a las 8 de la noche por WIPR Canal 6. Quiero agradecer a Sola Boutique por mis accesorios y el vestuario. Buenas noches. Hasta la próxima.